Sí, buenas tardes. Me gustaría saber cómo agregar el overhead cost y dónde meto mi salario como dueño. Ok, la respuesta es tienes que ver el video de cómo estimar, porque en ese ejercicio corremos todo desde el principio hasta el fin. Quiero que vayas a la carpeta y que abras en la página número 63. Cuando yo estoy hablando de costos directos e indirectos, estoy hablando de overhead. ¿Qué es el overhead? El overhead son los costos generales. Entonces, cuando tú me estás diciendo cómo le añado los costos de overhead, pues esos son esos costos que yo no tengo adjudicados específicamente a una área de trabajo. Cuando estamos hablando de cómo le añado costos fijos de overhead, de esto estamos hablando. Estamos hablando de estos costos o gastos, estos son mis gastos generales. Cuando tú estás pensando las cosas desde un punto de vista de overhead, te vas a confundir. Te voy a decir por qué. Porque el overhead significa los gastos que tengo sobre mi cabeza. Eso es overhead. Es decir, ¿cuánto me cuesta mantener mi negocio abierto? El problema que tienes es que no tienes números del año pasado porque no has tenido un negocio abierto. Cuando podemos aplicar overhead, te comento, digo, no por decir nada acerca de lo que sé o lo que no sé, sino para que sepas de dónde vengo. Inicialmente mi línea de estudio era en finanzas. Entonces te comento esto para que veas que sí entiendo a profundidad el concepto que te estoy diciendo y cómo lo cambié y lo traduje. Nada más para que me tengas la confianza de que por lo menos el conocimiento en cuestión técnico lo tengo y después tuve que decir esto vale dos pepinos para los pequeños negocios como lo aplicamos. Y por eso llegué a eso. Déjame explicar. Lo que tenemos que hacer es decir, ok, yo no tengo números del año pasado. Yo no sé cuánto cuesta el overhead. O cómo puedo sacar mi overhead. Bueno, que estoy vendiendo tiempo. Ok, si lo que estoy vendiendo tiempo, entonces no puedo más que aporcionar por tiempo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a listar todos los gastos que son fijos y que son indirectos que me ayudan a correr la compañía en general. Gastos que si no los hago, no puedo mantener mi licencia. Para mí eso es overhead. Eso dicho, vengo y digo, pero además tenemos la complicación de que somos pequeños negocios y que tenemos que reemplazar nuestro salario. Entonces yo me considero un gasto fijo del negocio porque si no estuviera ganando dinero aquí en mi compañía, me tengo que ir a trabajar a otro lado. Yo soy un gasto fijo de mi negocio porque si no estoy yo, no hay negocio. Entonces añadí algunas líneas que no son típicas de un análisis como este, un análisis financiero. Entonces determiné todos los gastos que hay algunos que es difícil aclararlos porque no se pagan al mes, se pagan al año. Entonces puse los que van a ser anuales, puse los que van a ser mensuales y luego sumé absolutamente todo para que me diera un costo total de las cosas que si no tengo, no puedo operar. Y esto no es algo normal en un análisis de punto de equilibrio, pero es que los pequeños negocios no funcionan con las mismas reglas financieras de los grandes negocios. Entonces, al llegar aquí a esta cantidad, vamos a decir que yo sumo todo, o sea, y de hecho este no lo sumo, este lo divido. Yo sumo todo esto y llego a decir que mi costo, incluyendo mi salario mío, mis taxes extra, etcétera, etcétera, son 11,757 dólares. Estoy inventando el número, ni idea tengo. Agarré un número así nada más. ¿Qué hago con este número después de que sumé todos estos costos? Que esto es lo que Irma, ¿verdad? Está preguntando a cómo cobrar. Pues por eso le digo es que no se puede decir porque es más, independientemente de lo que cobren los otros, tienes que correr este análisis porque qué tal que lo que cobran nosotros a ti no te alcanza, porque tus costos son distintos, porque el otro ya tiene 10 años en el negocio y su aseguranza le ha bajado bastante y no tiene su workers compensation tan alto. ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos comparar uno con uno a pesar de que estemos vendiendo lo mismo. Nos damos una idea y luego corremos nuestro análisis. Cuando yo tengo la suma de todo esto, digo, ok, bien, yo ocupo 11,757 dólares para quedar tablas en mis gastos mensuales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que lo que yo tengo que vender es tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que vender por mes? Yo tengo 173 horas laborales en un mes. Significa que a mí cada hora de mi negocio me cuesta. ¿Cuánto me cuesta? La cuenta, bien sencillo, mira, bien sencillo. Si tenemos 11,757 dividido entre 173 horas, quiere decir que a mí cada hora de mi negocio, que estoy corriendo mi negocio, me cuesta 67 dólares con 95 centavos, 68 dólares en gastos fijos, que tú les llamas overhead. Entonces tuve que encontrar este proceso de una manera distinta, porque no podemos seguir la fórmula financiera que nos dan para sacar el overhead. No cabe. Entonces ahora que tenemos esta cantidad de 68 dólares, a mí correr mi negocio un mes, aunque no lo estoy pagando a veces todo junto, me cuesta 60 y... me cuesta casi 12 mil dólares correr el negocio. Estamos asumiendo de algo caro como roofing, como lo de Irma, ¿sí? Y quiere decir que cada hora que mi negocio le aplique al trabajo de un cliente, yo necesito cobrarle a ese cliente 68 dólares para porcionarle la porción de mi costo de cada hora. Eso es lo que significa aquí 67 con 95, que cada hora a mí me cuesta 68 dólares. Por lo tanto, si voy a estar en un proyecto 5 días, aquí no estoy costando la mano de obra, aquí nada más estoy diciendo de un mes de proyectos que hace mi negocio, yo tengo 173 horas para adjudicárselo, cobrárselo a alguien, pasarle a alguien este costo. Por lo tanto, si voy a estar haciendo un proyecto por una semana, pues, ¿qué no hace sentido que ese cliente pague una semana de estos costos? Sí, le estoy transfiriendo mis costos. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, ah, ok, una semana en cuestión de números estándar, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues, una semana cuesta, a mí me cuesta correr mi negocio 68 dólares por 40 horas, que son billable hours, horas que se pueden cobrar, horas cobrables. Antes de que yo empiece, necesito asegurarme que le aumento a ese cliente 2,720 dólares. Y ahora sí, le pongo materiales, la mano de obra y mi ganancia. Esto es lo que ustedes nunca cobran. Y por eso estaban pensando que van a tener más ganancia, pero no la tienen. Porque me dejan toda una lista de gastos fuera. Y está ese costo del contador. Entonces, como es bien difícil decir, ¿verdad? ¿De dónde saqué este número? Yo jamás hubiera pensado, ¿no? Que en este proyecto de una semana tengo que cobrar casi 3,000 dólares. Nomás de costos fijos. ¡Wow! ¿No? Entonces, muchos de ustedes van y dan un presupuesto, el que le llamo juego en cubero. Miden, calculan materiales, cuánto ocupan de horas de los empleados. Y dicen, ocupo tanto para cubrir mis costos. Quiero 2,000 de ganancia para mí. Y dan su prensa. Pero nunca pudiste calcular todo esto porque no se puede contar así de fácil. A menos que hayas hecho este ejercicio que yo te hago que haga. Porque entonces sí tienes algo contable. Y ahora sí le puedes poner un precio a cada hora. Y si este proyecto me va a tomar dos semanas, pues entonces les cobro 80 horas. ¿Cuánto se tardaría tu esposo, Irma, en hacer ese proyecto de ese roof que le quieren dar a tu esposo por 80,000? Dos semanas. Dos semanas. Entonces, él así nomás de entrada, antes de cobrar materiales, mano de obra, nada. Material lo pone en la compañía, pero es la más la mano de obra. Entonces, antes de cobrar mano de obra, él tendría que, workers' compensation y demás, o sea, antes de los costos directos. Pero no, espérate, o sea, el material lo pone en la compañía, pero él tiene que comprar supplies. Y otras cosas directas. Oh, sí, él tiene que comprar camionetas, escaleras. No, 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 pero las camionetas no se las puede, sí, las camionetas no se las puede cobrar a ellos directamente, pero, 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 entonces, tiene que comprar de cuenta. Si ya tuviera todo lo que ocupa para hacer el negocio, de todos modos tendría que comprar supplies. So, va a tener que comprar, este, cosas relacionadas a, 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 a fall protection, va a tener que comprar, o sea, muchas cosas que son relacionadas a esto, ¿no? Sí. Adicionales, entonces, dos semanas, si este fueran los números de él exactamente, pues entonces aquí cobrarían, sí, 68 dólares por cada hora de correr el negocio, significa que cobraríamos esto, vamos a hacerlo nuevamente, 68 por dos semanas, 40, ¿sí? Es una semana por dos semanas, eso es nomás para que quede tablas asumiendo que verdaderamente esos fueran la suma de todo esto. Date cuenta que si yo, a mi contadora, me cuesta alrededor de 5 mil dólares pagarle todos los gastos en el año relacionados a que cuenten si gané o perdí, ¿cuánto tengo de horas en que puedo dividir estos gastos? Bueno, si son 173 horas por mes que yo tengo billable, 173, pues puedo decir 173 por 12 meses es igual a 2,076 horas, vamos a quitarle ahí tantitas de vacaciones, digo 2,000 horas, son las que verdaderamente puedo cobrar en un año trabajable, potencialmente. Estoy diciendo que son correctas, potencialmente. Entonces, si yo a mi contadora me cobra 5,000 dólares, ¿cuánto de el costo de que me cuenten puedo o debo de cobrarle a cada uno de mis clientes? No, pues saben. A menos que haga este ejercicio, 5,000 dividido entre 2,000 horas posibles, cobrables, igual a 2,5. So, fíjate bien, nomás para pagar el contador, cada cliente al que le hago trabajo, necesito cobrarle 2 dólares y 50 centavos de cada hora de trabajo. Entonces, si me voy a tomar una semana en un proyecto, 2.5 por 40 es igual a ese cliente debería de cooperar con 100 dólares para pagar mi contador. ¿Cómo vas a sacar este número? Pues nunca, a menos de que hagas este ejercicio que te estoy pidiendo. So, esa fue una explicación muy larga de la pregunta que me hizo él, pero que sirve para hacer hincapié todavía más, no le hagas caso a esto, que sirve hincapié para decir, tienen ustedes que correr este análisis, porque en esta categoría de gastos es donde todos los contratistas pierden. Y te voy a decir algo importantísimo. Me atrevo a decir que la mayoría de negocios aún establecidos no comprende parte de esto que te acabo de explicar. ¿Por qué? Porque corren y aplican los principios institucionales de finanzas y no los principios reales. Es decir, aplican lo que yo aprendí en la universidad, pero no dicen, ¿y eso verdaderamente se transfiere a la vida real en un pequeño negocio? La respuesta es no. Yo sé esto porque tuve la ventaja de trabajar para el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de la Small Business Administration y ayudé a cientos de negocios a entender esto mientras estaba estudiando en la universidad. Entonces veía como, pero esto no me hace sentido. A ver, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y entonces, por eso sacamos esta metodología, que es completamente distinta. ¿Pero es real? ¿Cómo ves? Espero que les sirva, ¿eh? No, no espero. Estoy segura que les va a servir. Así que háganla. Punto. Porque si vas a abrir un negocio sin entender esto, estás, si no, yéndote a la quiebra más tarde que temprano, limitando lo que puedes ganar. Porque te enseño a trabajar menos y ganar más. No, no puedo. Gracias.